El presupuesto de la nación, estamos hablando, ¿verdad?, de que la oposición de este país, los que hablan de un cambio, ayer negaron el presupuesto de la nación. Significa que si esta oposición, caso negado por supuesto, llegara a tener el control, la mayoría de la asamblea nacional, pues no, el país se paralizaría.